Vale, esto es lo que os decía, estáis viendo el juego, ¿verdad? Bueno, pues, básicamente lo que ha pasado ha sido lo siguiente, ¿no? Yo he venido aquí, pero ¿veis? Nos llevamos bien, hemos hecho las paces, ¿vale? Y la cosa es que él arriba aquí te niebra las estanterías, ¿vale? Que se han quemado todas Sin querer le he quitado una, se ha enfadado, me ha empezado a pegar Me ha disparado algo con fuego Se ha empezado a quemar todo, se han quemado las estanterías ¡Qué discusión hemos tenido! Pero bueno, o sea, dos nos discuten si uno no quiere En este caso yo no quería discutir, ¿vale? Entonces, pues, no ha pasado nada Quería quemar este bosque para despejarlo un poco Y se me ha liado un poco y se me ha quemado medio bosque, ¿vale? Creo que podemos hacer un fuego controlado Si quemamos solo estas zonas de aquí Por ejemplo esto Tranquilo, porque este fuego está controlado Porque aquí va a ir mi casa Esto va a dar vida a un hogar Al lado de Magonorrea Os voy a contar un secreto sobre esta casa Esta casa la iba a hacer yo así, tal cual Porque la había visto en un tutorial de YouTube Y ya la han hecho Uy, cuántos cofres aquí, ¿no? Uy, nada, aquí hay cosas muy ilegales, ¿eh? Esto es bastante ilegal, ¿eh? Uy, uy Bueno, bueno, pólvora ilegal Diamante ilegal Libro de novato, de mago Uy, uy, uy Vamos a coger un par de diamantes Solo Esto no se aprecia prácticamente Vaya, me ha saltado el logro Puede que el logro a lo mejor Uy, uy, uy Esto es muy ilegal, ¿eh? Me sabe mal porque Diamante la verdad es que es bastante complicado de conseguir, ¿eh? Me sabe mal, ¿eh? Pero bueno Es que esto no está protegido A mí protegerme las cosas, de verdad Lo he dejado todo limpio Súper bien Vamos a hacernos una cama No sé si mago norrea Está conforme con que me haga una cama aquí Pero Me la tengo que hacer mago norrea, de verdad Me he hecho aquí un cofre Para guardar las cosas Está bastante desprotegido No os voy a engañar Pero como tampoco tengo tanta cosa Nada, es que estamos muy Esto es muy estrecho Prácticamente no podemos convivir aquí, ¿eh? Mago norrea Esto es muy estrecho Vale, nos vamos a hacer unas minitas ¿Vale? Porque yo creo que ya va siendo hora De ir haciendo unas minitas Pero como protección Solo, ¿vale? Nada, está todo el mundo despierto hoy Está todo el mundo de fiesta Todo el mundo de fiesta Eh, necesito comer No tengo comida Solo tengo una manzana Las patatas son para sembrarlas Y necesito hierro Bueno, el bosque no para de arder, ¿eh? A lo mejor no se mueve ni arriba un poquito, ¿no? Veo fuego, dice Auron A ver, fuego, fuego ¿Qué es esto? ¡Un fantasma! ¿Qué es esto? ¿Qué? Desgraciado Que estabas quemando el bosque entero ¿Qué ha pasado? Eh, nada Que quería aplanar un poco esto Y se me ha liado ¿Qué has hecho a explotar esto? No, eh, aplanarlo ¿Pero y el fuego? ¿Por qué he quemado los árboles? Es la mejor forma ¿No? Pero tú te das cuenta De la cantidad de bosque que hay aquí Te voy a abrir de las manos muchísimo, ¿eh? Ya, ya La verdad es que Perdóname, Luzu Se me ha ido un poco Porque necesitaba Necesitaba esto plano Y luego, viene el guardabosques y te va a pegar ¿Qué tal, Luzu? ¿Cómo te va la vida por el pueblo? Pues bien Llevo una hora ayudándole a Ibai a hacer un puente de mierda Pero sigo todavía en un zulo ahí Afgano metido Eh, bueno Mi casa es una mierda Luzu, mi casa Está ocupada por un mago verde Un viejo verde, mago Que no para Que solo me dice que le toque la varita todo el día Ah, bueno Pero tócasela Que salen Salen fuegos artificiales No, no Si se la he tocado varias veces ya ¿Sabes que se me ocurrió subir el otro día? Me pegó una hostia Me sacó Está muy irascible Yo le he intentado robar una estantería Y se ha puesto súper nervioso Mucho, ¿eh? Está muy hormonado Nos están pidiendo una cosa a los chamanes Hay que dar diamante y cristales Hay que dar diamante Sí, vete a la caseta roja esa que hay Sí Vete ahí Y habla con el chaman Que te va a decir lo que le hace falta Porque al parecer va a intentar Comunicarse con el resto de De habitantes de Tortilla Ostras Vale, vale, vale Pero es una misión Así que por eso Sí, bueno Sí, es una misión Tenemos que dejar ahí entre todos Creo que sale como a Diecinueve diamantes cada uno Y treinta y dos cristales mágicos cada uno Algo así en total Vale, vale, vale Pues sí Ahora iré a mirar A ver Pues nada, te veré Si me hago la casa un poco alta Te podré ver mientras te duchas, Fargan ¿Y yo sabes que me ducho Completamente desnudo? No me digas ¿Tú no? Pero es que tú Tú en cuanto puedes sacar la lombriz A que le dé el sol La sacas, ¿eh? Como te gusta No te voy a engañar La lombriz tiene que darle el sol Si no, se queda blanca Hay que poner la morena A la Fargan Venga, a la lombriz Voy a seguir con el puente de este Muy bien Voy a seguir quemando el bosque Bueno Fargan Me alegro de verte Teletransportar a tanta gente No ha sido fácil He utilizado toda mi magia Desde entonces He estado investigando Día y noche Y creo que he encontrado algo Que nos puede interesar A ver Aún siento El vínculo Que tengo con mis hermanos Y he podido detectar Energías muy fuertes Estoy seguro Que es vida humana Pero que valdría la pena Intentar establecer una conexión ¿Te gustaría ayudarme con ello? Claro Son una fuente de energía 190 diamantes Y 320 magic crystal Daniel, ¿tú has colaborado? Nah, Daniel está buscando al gato A ver, yo también necesito diamante Eh... ¿Sabes? No eres el único Oye, aquí se puede hacer el suelo falso Voy a ver si se puede construir suelo falso aquí No, no se puede ¿No era así el suelo falso? Ah, porque el suelo falso era del... No está Ay, no está, tío No está el suelo falso, tío Joder, Auron, eh Qué casita tiene ya, eh Ah, que ha puesto ya puertas reforzadas Para que no le puedan robar Pero ¿y esta obsesión? Ay, ay, ay ¿Y no sabe que hay un truquito para entrar en los cofres? No voy a entrar Pero me lo voy a guardar Me voy a guardar el truquito A mí me puede dejar algo de hierro Es para un trabajo de clase De verdad, qué egoísta es la gente Pides un poco de hierro Y no te dan Ibai, deja de robar los huertos, hijo Que te he visto No, no, por aquí no se le escucha, Fargan Que es que está teniendo problemas con el micro No, no, sí, le estaba dando hierba Eh, Luzu, ¿tienes ¿Tienes Algo de comida? Así, rapidillo Esta mierda que acabo de pillar Si no, te lo cambio por Tengo patatas Tome una col de Bruselas Vale, me voy Luego nos vemos Si a mí me pidiera Me viniera alguien Muerto de hambre Y me dijera ¿Tienes algo de comer? Le diría Por supuesto Coge lo que te apetezca Óyeme, ¿oyes? Eh, yo sí Ah, vale Qué susto, coño Oye, ¿has leído Asmán? Eh, sí Pide más que Hacienda, ¿no? Exactamente Tienes que dar 19 diamantes Lo he calculado aquí Con la calculadora de Windows Y Creo que son Treinta y pico cristales ¿Los tienes? ¿Qué voy a tener? He tenido que robar Para hacerme esta espada Yo es que ya los tengo ¿Ya tienes 19 diamantes? Por supuesto ¿Quieres uno? Venga Pero hace falta 190 diamantes En total Ahí va Pero bueno ¿Y eso, Auron? Ahora me tienes que Jurar amor eterno Te lo juro Pero Pero yo es que Por un diamante Amor eterno Si me das Tres más A ver Ponte de espaldas E inclínate un poco ¿Así? ¿Así? Ay, Dios mío Ya empezamos como ayer Focus Es mejor que no veas esto De verdad Sí, sí Uy, uy Hay una mirona ahí Hay una mirona ahí Esta, ¿eh? ¿Estás seguro, Fargan? Está Roberta ahí mirando, ¿eh? Mira, mira, mira Mira cómo le gusta Se quiere apuntar, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, la bruja! ¡Hostia, la bruja, tú! Se quería apuntar, ¿eh? Se me ha reventado Claro, es que esto se soluciona durmiendo Claro, claro Pero porque ¿Tenéis algo de comida? ¿Tenéis algo de comida? Ya empezamos Que no tengo comida Si es que no tengo nada No tengo nada Vivo con un viejo verde ahí Y en la torre esa Que solo, solo Solo chupa, chupa cosas Pero escúchame Es tu sugar daddy Dile que te compre cosas Es que no me compra nada ¿Tú tienes tu parte, Goku? Eh, ¿qué va? Yo tengo como mucho Siete diamantes, creo Pa-ga-me Pero vamos a ver Eh, ¿tú cuántos tienes? Bueno, tengo mi parte Diecinueve concretamente O tenías No, porque acabo de ver Que acaba de salir alguien de tu casa Sí, sí ¿Cómo que ha salido alguien de mi casa? Mirad lo que tengo Mirad lo que tengo Chicos, chicos Mirad lo que tengo Pólvora ¡Pólvora! ¿Es pólvora? Es pólvora Cinco de pólvora ¿Tú sabes que con Uno de pólvora Y tres de hierro Se hace una mina? Pero eso es ilegalísimo Bueno, bueno, bueno Eso es... Bueno, no me lo quiero... Yo creo que me desmayo Pues toma, toma Agarra eso Toma Pero bueno Focus generoso Así me gusta Así tenían que ser todos Focus Así tenían que ser todos Focus Viejo verde generoso Me gusta Hostia, Johan Hostia, Johan salió a puñetazos A ver Dejar pescaos ¿Tenéis pescaos? ¿Pescaos pa' qué? Pa' cocinar Un pescaíto Lo que sea Una patata Pero planta patatas No te vuelvas a alimentar De zanahorias, Fargan Que me vienen recuerdos Aliméntate de patatas, coño Me voy a alimentar de patatas Me voy a alimentar de patatas Pero por qué no se... ¿Por qué no se cocina? ¿Por qué no se cocina? No entiendo Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones es esto? Fargan ¿Pero por qué no habéis muerto? ¿Por qué no has muerto? Pues porque es una zona protegida ¡Cara verga! No me lo puedo creer De verdad Mira la que han liado aquí ¿Esto qué es? Nada Yo no veo nada ¿No ves fuego? No Bueno, pues voy a plantar patatas Sí, sin patatas, ¿verdad? Voy a plantarlas Focus Porque he visto lo visto A ver Pero ya te he dicho yo Te vas por ahí A dar una vuelta ¿Sabes? Tienes que desconectar Primero Para hacer una mina Tienes que Hacerte Una mesa de crafteo Una mesa de crafteo Vale Ahora mismo no la tengo encima La pones ¿Vale? Perfecto La de pólvora la pones Abajo en el medio Y lo rodeas Con Tres De metal Uno a su izquierda Otro arriba Y otro a su derecha Ahora mismo no tengo Más No pasa nada Voy a compartir contigo una mina Ya verás Vamos a reventar aquí En mil cachos Eh, no tengo minas Yo me había hecho tres minas, ¿verdad? Ah, tú me has dado tres de metal Sí, sí, sí Te he dado antes Tres Vale, vale Entonces lo he gastado Lo he gastado Se me cayeron por falta de espacio Dicen las minas Ven que creo que he perdido Se me caen de los bolsillos las minas Si quieres puedes venirte Y cojo un poco de hierro Y te enseño Vale, vale, pues vamos Mira, vente ¿Tú Luzu las tienes? ¿Tienes tu parte? ¿Tienes tu parte Luzu? Yo ya lo he puesto Yo he puesto mis 19 diamantes Y mis 32 Yo no 22 creo, eh 22 Vamos a ver Yo creo que tendría que ser más equitativo El que mejor casa tenga Tenga que poner más Eh, Focus Claro, eso sería lo suyo Eso sería lo legal ¿Quieres que mire en el mapa La parcela que tienes tú? Que pareces Pablo Escobar, Focus Porque la estoy viendo Y te faltan las jirafas De hecho Focus me ha vendido esta hierba Antes Entonces tú pon 80 Focus Me ha vendido esta hierba Focus antes Pa que Terrible, eh No, no, no Que es Pablo Escobar ¿Habéis visto la finca que tienes? Sí, me ha vendido esta hierba Antes Fargan, tercer día Y ya estás con porros Que yo no estoy con porros Que me la ha vendido Me la ha vendido Focus De verdad, eh Pues lo voy a reventar ¿Habéis visto el puente Que me ha hecho, tío? Sí, sí Me ha pedido ayuda Estaba ahí picando Pero ¿Qué sentido tiene Ese puente de mierda? Bueno, pues destruyéselo Bueno, por supuesto Eso va a ser mi tarea de hoy Pero es que ese puente Ese puente Pero se ha pedido permisos Al ayuntamiento Para la construcción del puente Mira, no, no Es que además es feo Mira, ven, ven Pero te lo quería hacer Con cristal ¿Tú sabes la de FPS Que consumen tantas antorchas? Hay que quitarlas Ayúdame Alá, alá, alá Yo lo explotaría el puente Porque eso hay que dimiernamitear A ver, esa que te la hierva de la boca Quita todas las patatas No, no Yo solo te he pillado dos, eh Yo dos te pillo Eh, Auron, hijo Acabo de llegar a tu casa Eh, como comprenderás No sabía ni que tenías patatas Venga, a ver Empecemos a quitar antorchas A ver, yo he construido Yo no voy a destruir Hay que dimiernamitearizarlo Que escúchame Que esto es una cuestión de FPS Tú sabes Pero sume esto Esto me va a quitar Todos los FPS De mi Los FPS Los FPS Te los quita todos Es que estoy hasta nervioso Esta es la casa de Ibai Humilde, eh No robes, eh Si no tiene nada Para robarle Yo creo que La ha dedicado más tiempo Al puente que a la casa Sí, sí Eso es verdad La verdad es que La ha dedicado más tiempo Al puente que a la casa Nada, terrible ¿Qué estás cocinando En un horno que no es tuyo? Vete a darme lo que sea ¿Eh? Una bomba o así Oye, me parece Focus Me parece Una falta de respeto Una bomba fijo Que nos va a reventar Escúchame Si has puesto una bomba Quítala Que no Que no Que no Que no Pero ¿Cómo voy a poner una bomba Dentro de la casa? Abre Focus Abre el horno Que no Que está cocinando el horno No ves que está cocinando No es bomba No ves que hay fuego Pero ¿Qué llevas en la mano? Dame eso Que es una mina Pero que no puede Pero ¿Qué parte es que es ilegal? ¿Lo entiendes? Pero las minas son ilegales ¿Desde cuándo? Desde siempre Que llevamos tres días Hijo Vale, perdón, perdón Pues las guardo No las utilizo Las guardo Ya está Hostia, mira Ibai, no sé si me oyes Pero intenta pulsar asterisco Y seleccionar ahí tu micro Y tus auriculares Voy a hacer una siesta Porque veo que esto va para rato De verdad Hola, ¿me escucháis? Ahora Ahora Grande A ver, ¿qué está pasando? A ver, Ibai Tenemos un problema con tu puente Mira, iros a tomar por el culo Llevo dos días construyéndolo ¿Qué pasa? Pero, a ver Tú has pedido los permisos Al ayuntamiento ¿El objetivo? Sí, Fargan Sí Me donó bits a AuronPlay Y me dijo Venga, hazlo Porque venís Cerrar la puerta, coño Ayer no pude hablar contigo ¿Cuál es el objetivo? Objetivo De hacer esto Pues, mira, te voy a ser sincero Quería conectar mi casa con la tuya Para ser buenos vecinos Y ahorrarme todo el agua que hay Iba a poner ahora hasta flores Hombre, Auron Es un detalle Y el puente es bonito La verdad No, no Es un coño Mira todo el agua que hay Pero, hagamos una cosa Es un puente de roca muy bonito Auron Escúchame Pero a ti que te molesta del puente Es que no lo entiendo Yo es que es por tocar los huevos Realmente no me molesta Auron, hay más Está hecho con roca bonita, eh De la bonita No, pero había puesto muchas antorchas Y me ha bajado un FPS Lo he notado Bien, ¿vas a seguir vacilando? No, no es broma Te lo puedo demostrar Antes tenía 82 Ahora tengo 81 Vale He quitado unas cuantas antorchas Escúchame una cosa ¿Y si lo hacemos? Claro, esto es para conectarte A ti y a mí, ¿verdad? Bueno, y en general Con la otra isla O sea, es decir Para que no tenga que nadar ¿Me comprendes? No, los demás que se jodan Vamos a poner puertas de retina Y solo tú y yo Lo vamos a poder usar Vale, perfecto Muy bien Eso sí Oye, que no se puede robar nada Coño, si está en la norma Eso es verdad Fargan ¿Eh? Devuélvela a Ibai Todo lo que le has cogido Mira, Fargan, de verdad Tú hueles a mierda Este es un mierda ese Ibai No te jutes con él ¿Pero yo qué voy a coger? ¿Pero qué voy a coger yo? ¿Pero por qué te iba a robar algo? ¿No te tocaba hoy día de piratas, Fargan? No, me toca mañana Pues tío, mañana me conectaré Vete a piratas Móntate en un barco E húndete A ver, ¿me estáis Me estáis diciendo que yo robo cosas? Una pregunta, Focus ¿Pues tú eres el guardaespaldas de alguno de estos? O sin más Focus ¿Sabes lo que es este señor? Un tocapelotas Joder Solo hace que meter mierda Está siempre una vocecilla Yo detilaría esto Yo detilaría lo otro El metemierdas, el cuervo Mira la cara que me lleva Focus, tú conmigo estuviste el primer día ¿Te acuerdas? En la configuración ¿Te acuerdas? No hables Ya está Sí, sí, me acuerdo Se hace loco el cuervo A ver, a ver Mira cómo mira para arriba Mira, mira, mira El cuervo Pero vamos a ver Focus, no nos hagas caso La cuestión es Aquí tiene que ser todo humilde ¿No? Claro ¿Para qué explotar el puente Cuando lo puedes demoler? ¿Sabes? Claro, claro Escucha, Ibai ¿Te quiere demoler el puente? No, no, no Pero podría ser Podría ser No que lo voy a hacer Joder Ese puente no tiene No es legal A ver A ver, Fargan una cosa ¿Para qué salió por un puente de mierda? Tú y Focus ¿Qué hacéis aquí? Porque a mi pregunta A nuestro barco No, 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 no Te quieren humillar, Ibai Te quieren humillar No te equivoques Yo he venido porque Auron Ha dicho que ese puente Que tú has hecho No le gustaba Y quería destruirlo Y para eso me encargo yo Para explotarlo Yo Qué mentiroso Que le habías bajado los FPS Con tu puente Arrastroso Mi vecino favorito Y los FPS Ya están solucionados Vale Pues ya está Pues entonces Perfecto Pues listo Hazme zoom a la cara ¿Te puedes ir de mi casa por favor? Vale, vale Ya me voy Ya me voy No Es que Y no Y tu Fargan también O sea Es que no estoy entendiendo nada Encima se queja del puente Auron Y nos echa la culpa A nosotros Con un puente Sí, sí, sí Tan bonito De pie De roca ahí Picada Yo ponía Yo ponía ahí Cinco minas Y que reviente todo el puente Que salte por los aires No, no Es que Una minita le va a caer Hombre Dame Dame un Este de arena Tres de arena Dame Vale Es terrible Escucha Tú no has visto nada ¿Vale? No, no había visto nada Menuda falta Menudo Qué poca educación Sí, sí, sí Corre Vale Tú no has visto nada Focus Tú no has visto nada Tú y yo Nos hemos ido Tranquilamente Nos hemos ido Y no sabemos nada No, no, no Men, men, men Si tendría que estar por aquí Axofer Así tenemos coartada ¿Sabes? Es verdad Es verdad Estamos con Axofer Si nos intentan echar la culpa Tú y yo No estamos aquí No sabemos nada Nos hemos ido Pero desde hace Un rato de la leche Porque eso va a pegar Un pedo de la leche Sí Me gustaría estar viéndolo Cuando salten por los aires Buena ¿Cómo estás? Pues nada Aquí Hablando terreno Te vamos a ver Venimos a ayudarte Eso es ¿Qué queréis? ¿Me queréis ayudar? Sí, sí ¿Necesitas ayudar con algo? Hombre, pues sí Me podéis ayudar bastante Con... Consiguiendo un poquito de tierra Y aplanar todo Mira, mirad todo lo que tengo aquí Mira, venid Bueno, este está muy bien aplanado Me falta un montón de tierra Para esto, mira Tapar todo el hueco ese que hay Para rematearlo de agua Madre mía Vale Qué hueco que tienes ahí Es nuestra coartada No, hombre Nos ves con cara de cobrar algo Te va No, no, yo no quiero No quiero cobrar nada Yo solo quiero que sepas Que estoy aquí ayudándote Aquí Y que llevo un buen rato Y que llevo un buen rato ayudándote Que llevamos un buen rato O sea, tú solo quédate Con que llevamos un buen rato ayudándote Consiguiendo tierra Con eso Vale Me sirve Vale Me sirve, me sirve Algo tienes que haber hecho por ahí Nada, nada Qué buenas vistas tienes Desde aquí al puente de Ibai, ¿no? Sí, sí El puente de Ibai Bueno, la verdad que Ah, mira La reina ya con vallas y todo Hostia Lo ha trabajado, ¿eh? No, no Se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado Como pise una mina Le explotan las tres Medio puente ese mundo Vale Si me preguntan Que yo he puesto las minas Lo que voy a decir es decir No, si yo tengo aquí las Mis minas ¿Sabes? Con tres Dos más Y me puedo hacer Minas Y enseñarlas En el caso de que me digan algo Yo voy a ir ahora A pillar los diamantes Oye, ¿no tenía alguien Una mina interesante? A ver, a ver Pero Pero Fargan no tiene nada No le deis nada Yo tengo mina No, no Yo tengo una mina Tengo una mina Tengo una mina yo Pero es que Focus El zombie quiere también colaborar Focus tiene una mina Muy natural Fargan tiene Pero uno de los rascacielos Que hay en este pueblo El zombie dice Que él quiere poner también su parte Vale, vale Voy a dar parte de mis cristales ¿Cómo se deposita? ¿Cómo se deposita? Botón derecho Botón derecho Ahí, clic Y va subiendo el número ¡Uno! ¡Toma! Entra 42 de dos Así me gusta Buen pueblo Colaborando Oye, vaya fiesta de salchichas Que tenemos aquí, ¿eh? ¿Dónde están las chicas De este pueblo, tío? Pero bueno, Luzu Pervertido No, digo Diversidad Un poco ¿No? Contar una historia Contar una historia De miedo Luzu, cuenta la historia De Rosa Melano Que te atacaba Por debajo de la cama Fargan Que Rosa Melano Oye, que está Lucía Aquí escuchando Claro, no A Lucía la vamos a tomar Esa no podemos contar Cuenta Cuenta la de la lombriz La de la lombriz Ventorsa de la mañana Fargan Es que dicen Cuenta la leyenda Que si dices tres veces Rosa Melano Delante de El fuego Aparece No hay un espejo Si no hay espejo No puedo hacerlo Ibai, estás sentado Encima de Axogep Sí, sí La sentencia es mío, ¿eh? Espérate Que el Clipper También quiere escuchar la historia Ya viene por allí Creo que quiere escuchar la historia Va a ser una historia explosiva Aprovecho para ir a mear Mientras la cuenta Os cuento la historia De un grupo Os cuento la historia De un grupo Que con un pronóstico Consiguió conquistar la corona Les llamaban Los tetones Venían De una tierra Lejana Y un día Decidieron entrar En las grandes ligas De la competición A hacer frente A todos los atletas De éxito Profesionales Que había Todo el mundo se reía De los tetones Todo el mundo decía Jaja, los tetones Jamás llegarán a nada Y la verdad es que No conseguían Llegar a nada No conseguían nunca Ganar una competición Pero los tetones Empezaron a ganarse El cariño Y el corazón De la gente Y poco a poco Cada vez más personas Alentaban Y gritaban Con lo más profundo De sus pulmones Detoners Detoners Los estadios Se llenaban Las páginas De las revistas Tenían sus fotos Pero aún No habían probado El dulce sabor De la victoria Y de repente Llegó el día Cargados de valor Se lanzaron Al campo de juego Dieron todo Lo que tenían En su depósito Y ganaron La copa Pero desde ese día No se ha vuelto A saber nada De los tetoners Y la gente Empieza a preguntarse ¿Han desaparecido Los tetoners? ¿O volverán A darnos espectáculo? Pronto sabremos La continuación De la historia De los tetoners Increíble 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 No, no, no Me ha ido al corazón Buenísima La verdad Espectacular Luzu Mira, mira Con el sol amaneciendo Menos mal que no te ganas la vida De contador de historias En campamentos Cuéntate una Fargan Cuéntate una A ver Fargan Hay que contar Pero hay que contar Una de miedo En la hoguera Pero ya es de día Ya es que Luzu Lo que ha tardado En contar la historia Se ha hecho de día Siempre tiene que haber Una vieja Que se queja Pues Fargan Una vieja chismosa De verdad Vieja chismosa Fargan Te lo han dicho Claro Mira, mira Mira quién ha venido El primo Ha oído la historia Ha oído la historia A trabajar un poquito Sí, sí, sí Que son estos los vagos A trabajar un poquito Un buen sitio Para pescar En tu mina En tu mina Hay mucho diamante Eh Que haya visto yo Vale, pues voy a intentar Probar suerte A ver si en mi mina Encuentro alguno Ahí Cuidado con Con A gonorrea Que está muy Se enfada muy fácil Está ahí esperando Sí, sí Es que se enfada fácilmente La verdad Yo creo que podré hacer Una producción bastante grande De patatas Pero tengo que Multiplicar las que tengo A ver Creo que estas 40 patatas Me las voy a guardar Para hacer un huerto 40 Les quito 40 patatas Eh, sí Pero Porque necesitaba Para hacerme mi huerto Luego se las devolveré Vale, vamos a picar ¿Quieres picar aquí en mi mina? Por si encontramos Bueno, lo que tú quieras Que lo tengo en una capa Muy buena para el diamante Vale, mira Esta es la mina ¿Vale? Lo que hago es Dos y pico En recto ¿Sabes? Mira, aquí tienes hierro Sí Pico dos Por ejemplo Ahora iría Para allá Todo esto recto ¿Vale? Tú recto de aquí Esto Para allá Para allá Para allá ¿Sabes? Y ya verás Como encontramos diamante Vale, vale Pues vamos haciendo pasillos Así Tengo diamante ya Por cierto Eh Aquí hay lava Tengo diamante ya Aquí hay lava Y lava O sea, si rompes esta de aquí Igual te cae lava Ten cuidado Vale, yo sigo Me has dado suerte Focus Vale La lava ya hemos llegado a ella Mira, mira Agua Cueva Cueva aquí Pues aquí hay lava Que vamos Puede que aquí encontremos ¿Eh? Puede ser Vale, ¿en qué capa estamos? Estamos en una capa Muy justa Para los diamantes ¿Eh? En la 7 Encontrarás más rápido Pues vamos a ir a la 7 Focus, me dicen Que más probable Me he quedado sin ningún pico Tenía dos Y he jodido los dos picos A ver, yo es que de hierro Solo tengo uno Que es el que estoy utilizando Voy a hacer picos ahora Ya está Voy a seguir picando Mientras, ¿vale? Joder, con la lava, tío Nada, es que aquí no renta Hay mucha lava Hay más probabilidad de encontrar ¿No? Me estáis diciendo Diamante También os digo Que si hay más probabilidad No la veo Toma un pico Hay que subir Hay que subir más Un poquito más para arriba Es que todo esto Está lleno de lava Todo Sí, sí Ya me dan cuenta Ya me he dado cuenta ¿Quieres venir a la mina Que tengo yo? A ver si encontramos Allí algo ¿Pero en qué capa Está tu mina? Pues no lo sé Pero está bastante abajo Vamos a verlo Es que él tiene una mina Bastante importante La verdad Lo que pasa Mira lo que ha esplanado Focus Es el lolito De Tortillaland En la 38 Sí ¿Y eso es bueno o malo? Malísimo Sí Hay que bajar mucho entonces Hay que bajar De la 12 para abajo A ver, el problema Es que luego subir Vamos a tener que subir ¿Eh? Subir vamos a tener que subir Luego Sí, sí Por eso no te preocupes Ya me las ingenio yo Para hacer Todavía nos quedan capas ¿Eh? Ya estamos Ya estamos Ya estamos Sí, ya estamos Estamos en la 4 Hay que subir un poquito Joder Estamos emocionados Mira, yo creo que Nos vamos a quedar aquí En la 9 ¿Qué te parece? Vale, dame un segundo A ver, yo creo que la capa 9 Está bien Para encontrar diamante Es que sí La 11 Bueno, subimos un poquito Venga A ver, pensad que aunque estamos En la capa 10 Yo estoy picando la 11 La 10 es la que piso Esto está más seco De diamante Vamos Oh, diamante Tengo diamante Perfecto ¿Cuánto diamante tenemos? 11 Nah Al final hoy pagamos nuestro impuesto ¿Tú has pagado ya lo tuyo Del diamante? No, no, no Todavía me he pagado Yo tengo 7 7 creo que tengo Vale, vale ¿Pero has encontrado diamante? En lo que llevamos buscando No Vale, vale Tengo uno Vente por aquí Mira Vente por aquí Vale Y pica en filas Deja dos espacios Hazte una fila Deja dos espacios Una fila Y así Vale, vale, vale Dame un segundo Que voy a hacer las escaleras Para arriba Para poder ir luego Al horno también arriba Vale Yo tengo que hacer picos Las escaleras están aquí Vale, pues Para subir Vale, pues dejo esto aquí Dame un agujero en esta pared Reparte Reparte Vale, madera no tengo nada Tengo 5 palos Para hacer los picos Tengo, tengo palos Sí, sí, sí Vale, vale Yo tengo 5 Todavía el pico ese Pilla, pilla, pilla tú Tú trae todo el hierro aquí Y lo vamos dejando ¿Sabes? Venga, a ver si encontramos un poquito más Nos queda nada para conseguir Todo el diamante que necesitamos Me da una pereza Dar el diamante Ojalá haya diamantes falsos Y pudiéramos aportar un cambiazo De verdad Vale, ya está hecho el camino hacia arriba ¿Vale? Vale, perfecto ¿O queréis que siguiera para la derecha? ¿Queréis que siguiera? Aquí me habéis dicho que gire, eh ¿Has encontrado algo interesante por aquí? De momento nada Uy, uy ¿Cómo lo habéis jugado aquí, eh? ¡Oh! ¡Qué pena! Vamos a ver qué hubiera pasado Si hubierais dicho izquierda Bueno, de momento Hubiéramos conseguido cristales Bastantes No, no, no No dijiste izquierda, eh Dijiste Estaba medio Todo el chat Era derecha, derecha, derecha Casi todo el chat Aquí me huele, eh Huele a diamante por esta zona ¿Lo lees? ¡Ostras! Eso es una cueva natural, eh A ver Creo que aquí hay una cueva natural Aquí está Mírala Cueva natural ¡Oh! ¡Buenísima! Vamos a ver